En las últimas horas y en labores propias del servicio policía y en cumplimiento de las medidas sanitarias ordenadas a nivel nacional, logran la detención de una persona a la cual se encontraba prófuga de la justicia. Es así como mediante información por parte de la ciudadanía y con el apoyo de la seccional de investigación criminal, los cuales llegan hasta la carrera 4F del barrio Candelaria Sur, lugar donde se le solicitan antecedentes al señor José Brito López de 26 años, quien debería estar cumpliendo con la medida de prisión domiciliaria, sindicado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. Ante esta situación y por estar incumpliendo la medida de aislamiento y la de la cárcel, se le hacen conocer sus derechos como capturado y posteriormente es conducido hasta la Fiscalía Número 14, seccional URI en turno, para que responda por el delito de fuga de presos, situación jurídica de detención en centro carcelario.